¿Cómo están amigos? Aquí les traemos otro video más de Ujeda Motor En este video les voy a mostrar, bueno este viene siendo casi como la continuación del video anterior, donde hablábamos de por qué no se apagaba la luz de cheque En este caso, en este episodio, les voy a hablar por qué no se borran los códigos de falla de los que hablábamos en este video, tenemos abierta la llave ya está la luz de cheque, vamos a cerrarla de nuevo vamos a sacar la llave para que no haga tanto ruido vamos a conectar el lector de códigos para decirles cuáles son los códigos que por qué no se borran y qué es lo que está pasando vamos a esperar, aquí ya tenemos nuestro lectorcito de códigos para sacar esos códigos de fallas imborrables ni no es que sea imborrable, ahorita les voy a contar cuál es el detalle en este carro en específico, es un Honda Accord motor 2004, motor 2.4, pero puede aplicar otros modelos de igual manera así que, de este, ah, no, no le quedo porque no abrí la llave ese es un error, es un horror, decía un señor por allá hemos abierto la llave, decía mi papá estás cometiendo un error de primer año la verdad que sí, eso de querer escanear con la llave cerrada es un error de primer año vamos a esperar ahí está, ahí está, vamos a donde dice DTC COUNT leer códigos, códigos almacenados ahí está por qué no se borran los benditos códigos P0135 y P0141 por qué no se borran tiene sensores nuevos y borran los códigos y vuelven a salir por qué no se borran bueno, aquí está la respuesta amigos se los voy a decir para que ustedes también lo sepan porque de eso se trata cuando ven este tipo de videos ustedes quieren aprender en los circuitos de los sensores de oxígeno también están protegidos y estamos hablando de los circuitos que van a los calentadores de los sensores de oxígeno recuerden que los sensores de oxígeno en estos carros ya en modelos más recientones traen un calentador para que el sensor de oxígeno empiece caliente más rápido y empiecen a trabajar más rápido cuando ese calentador no trabaja pues el sensor de oxígeno no va a funcionar bien y se va a generar un código de falla que son los que les acabo de mostrar P0135 si no me equivoco y P0141 entonces estos circuitos como les digo vienen protegidos por un fusible y por un relevador fíjense nomás muchas veces cuando salen esos códigos de falla lo primero que pensamos que son los sensores de oxígeno pero muchas veces no es así muchas veces es el circuito en este carro aquí están los fusibles los fusibles se encuentran aquí ahí están aquí vamos a encontrar de esos fusibles de los que les estoy hablando el manual y he visto mucho en el internet dice que el fusible número 4 es el que les da voltaje voltaje o protege el circuito de esos sensores de oxígeno el que dice LAF L no sabría decirles que significa pero AF puede ser Airflow o Airfill Airflow no Airfill Airflow sería el sensor MAF Airfill es ya pues la mezcla entre aire y gasolina entonces esos sensores LAF ese es el fusible que debes de revisar también nos dice que revisemos el fusible número 25 así que es importante revisar ese fusible también y de igual manera el fusible 18 IG ACG ignición quien sabe que más significará lo otro hay que revisar esos fusibles amigos hay que revisar esos fusibles para ver si están bien si ya los revisaste nosotros de hecho ya los revisamos y se encuentran en buen estado ya los checamos ahí y se encuentran en buen estado entonces como les digo hay que revisar el cuarto ese que está ahí el 25 acá arriba y el 18 ahí se pueden guiar por la tapa si en el caso de que eso no fuera su problema pues se tienen que ir al relevador tiene también un relevador ese relevador está aquí tenemos que quitar esta tapa ahorita la voy a quitar necesito las dos manos la voy a quitar y ahorita les voy a mostrar cuál relevador es el que deben de revisar muy bien amigos ya quite la tapa estuve batallando un poco por eso tuve que dejar de grabar aquí arriba tenemos unos relevadores unos relays si ven ahí están en ese caso no nos marca aquí lo que es la tapadrita para qué sirve cada uno de los relevadores eso ya si necesitarías el manual del carro o checar un programa automotriz pero el relevador de los sensores de oxígeno es el segundo este que está aquí el segundo de acá donde pone uno los pies hacia acá el segundo o el tercero que empieza de aquí del azul para acá este menos este que estoy tocando aquí este es el relevador de los sensores de oxígeno de los calentadores de los sensores de oxígeno lo vamos a reemplazar para que se eliminen esos códigos bien amigos ya hemos reemplazado el relevador ahí está miren no encontramos uno original como ese pero le pusimos uno equivalente y pues ahorita ya les voy a mostrar para que vean que ya no encendió la luz de check está no encendido el carro porque en cuanto está encendido el carro se activa a través de la luz de check y todo porque como les digo muchas veces el circuito o los protectores de circuitos son los que están dañados y no los componentes no se agarren a cambiar sensores de oxígeno primero verifiquen si su carro o su auto trae fusible o relevador que pues es el que protege los circuitos de los sensores de oxígeno así que no se les olvide vamos a aquí armar nomás aquí abajo y ahorita voy a encender el carro para que vean que ya ya no se activa la luz check bien amigos aquí ya hemos acabado de armar ya nomás falta encender el vehículo y les voy a mostrar ya tengo prendido déjenme espérenme un poquito ahí está es que estaba trabajando mal el ah listo bueno bien si ven ya la luz de check ya se apagó ayer te ha prendido aquí estaban trabajando los los parabrisas y bien amigos pues esta es la manera como ustedes pueden eliminar la pues esos códigos esos códigos tan batallosos vamos a esperar un poquito a ver si no se activa la luz de check pues esta al principio cuando tenía el problema pues recuerden que se activaba en cuanto encendía el carro ahorita pues ya tiene pues ya casi va a completar el minuto y no no se está activando entonces amigos como les digo así es la manera como pueden eliminar estos códigos de falla en carros pues estos son Honda pero como les digo hay muchos modelos que 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 pueden traer el mismo sistema donde pues hay que checar fusibles hay que checar relevadores antes de irnos a querer cambiar componentes entonces es muy importante eso para que no les pase de que tengan que hacer gastos inútiles bueno los dejo con el video pues ya ahí si ven pues ya no se ha activado la luz de check espero les haya servido este video vamos con más videos de Ojeda Motor hasta pronto amigos que Dios los bendiga 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 Gracias por ver el video